el mejor infectólogo de la región muchas gracias, muchas gracias Lito Kubriniek papá de Martín, un beso a ambos contador, un tipazo, Maxi Leniani y tantos amigos que están mandando mensajes bueno, estábamos en el tema de Wallman hay un mensaje para Wallman Walter Andrés de Mar del Plata debería haber alguna sanción para los urgentes pedorros como el de Ariel Wallman una fecha de suspensión facturas para todos al día siguiente no se la puede llevar de arriba para mí fue excelente para mí fue el peor urgente es urgente que una canción dure 10 segundos es que fue caro, primero duraba 13 13 segundos segundo, eso no es una canción es una canción cortita una mini canción y tercero, eso no es urgente cuál es la canción más famosa del mundo no la letra, la música no, canción histórica la de Titanic el himno de la alegría de Mozart no, tampoco la marselleza ah, que lo cumpla feliz cuánto dura bueno, hoy es alegórico cuánto dura vos me estás comparando que lo cumpla feliz con es una vergüenza él se da cuenta que el cumpleaños feliz es la misma que Plin Plin Peretti la mejor escena tiempo de valientes diálogo en el auto entre Peretti y Luque Luque, Luque Guillermo Luque Guillermo Luque esa es la mejor escena del cine argentino que estaban condimentados por eso tienen ese diálogo igual, cuál es tu punto qué querés demostrar que no hace falta que dure más de 13 segundos para hacer una canción cantame la canción del feliz cumpleaños es verdad que si si es bueno y es corto es mejor que sea bueno no sería el caso vamos a escuchar por favor y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora bueno, vos te pones como un mini triste y yo trato de ponerte contento además no es el feliz cumpleaños es el payaso Plin Plin no puedo creer qué cosa es tremenda ¿qué? pará, pará no lo puedo a ver, cantá el feliz cumpleaños diá que lo cumpla feliz se pinchó la nariz claro y con un alfredito hizo fuerte ah, que está es exactamente la misma canción tiene la misma melodía claro no me hace nada esto Luis Luque no me hace nada esto no me hace nada esto es espectacular Luis Luque es espectacular bueno, es una canción no es una canción y después rompe, tira todo con el auto rompe todo espectacular gran película gran escena muy buena película sí, Damián Cifrón todo lo que hace Cifrón ¿cuándo vuelve? ¿en serio? me lo crucé vive muy cerca de casa escúchame viene la película de los simuladores de los simuladores pero ya la presentaron que le van a empezar a grabar el segundo semestre vamos a ver estaba demorado uno se llama Misántropo ¿podés ser? sí en Estados Unidos sí, sí, sí está bastante bien la película sí, es otra cosa eso es lo que iba a hacer el hombre nuclear ustedes que pedían ayer sí, pero no sé qué pasa Cifrón es muy perfeccionista y si no sale como a él le gusta tipo relato salvaje no ¿a qué me hace acordar? ¿a qué me hace acordar? por eso lo me contó si no es como quiere rompe las me contó un productor que lo ayudó a hacer una tira que hizo y era dificilísimo porque una escena se puede que el tiempo de grabación de una escena son 3-4 horas es muy intenso él le llevaba 10 porque hacía la misma escena la misma toma 27 veces porque le tiene que salir como lo tiene el banco mucho muy bueno con genialidad claro hace falta alguien que ponga la tarasca en mitad de un jornal el privado igual no graban acá también está el proyecto de hacer otros relatos salvajes ah sí lo dijo él me encantaría es cierto yo quiero los simuladores en cine y quiero relatos salvajes 2 y tiempo de valientes 2 seguramente piensen que fue hace 25 años los simuladores hace un montón de tiempo no como 25 años 2001 sí 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 ah tenés razón un montón de tiempo no 25 años 1 a 1 un éxito se estrenó el 21 de marzo de 2002 o sea hace 22 años ¿sabes que me mataste con ese dato? y sí es como un golpe de realidad duro es que si la criatura se cuerda estoy cumpliendo años claro claro si la mirás ahora te das cuenta las monedas lo que valían las cosas creo que había no sé un kilo de carne tres pesos escúchame ¿qué año dijiste que era? 2002 y bueno y después empezó el kirchnerismo ¿qué tiene que ver? porque el tipo te la junta te la trae te mete el kirchnerismo no es la realidad 20 años de debacle bueno igual ya en ese momento no estábamos muy bien ¿no? que digamos igual el kirchnerismo empeoró todo estamos de acuerdo mirá colita de cuadril esto creo que lo sacaron de los simuladores sí colita de cuadril 4,99 el kilo lomo y 2003 debe ser cuando lo rodaron esto el lomo 6,99 el kilo 7 pesos el kilo 7 pesos el kilo ahora es 4 en dólares ponelo claro y en dólares 3 pesos era el dólar bueno un kilo está 6, 7 lucas ¿cuánto? ¿y lomo? no de esto colita de cuadril papá colita de cuadril para en ese momento eran 5 5 pesos ¿cuántos dólares eran 5 pesos? por 3 en aquel momento por 3 15 dólares un dólar y medio igual bife 2,99 bife ancho lomo 6,99 ¿viste que hay que hacer la cuenta de vuelta? hoy en mi cabeza yo estaba por mil y ahora hay que fijar por mil es durísimo nada que ver en mil 500 que mil nada que ver parece si tuviera 5 mangos una colita del kilo tu sueldo en milky no lo pienses ya estaba pulverizado ahora es directamente aire pero en mil yo ya me había acostumbrado bueno ahora te tenés que 50% más no todo de cero no no terrible el tema es que pasó un como vos decías 2, 3 meses de que estaba mil 2 meses que 3 2 ese es el problema eso estuvo mientras se pudo muchachos no claro pero bueno como decimos siempre vos tenés que ir a comprar un departamento el departamento no está contado con lique tan dólar blue vos tenés que juntar un 50% más de dólares de lo que necesitabas hace 2 meses para comprar un departamento correcto se quebró la udelina se quebró la udelina que fue va a cambiar su declaración la tía de lohan pero ya es poco creíble esta mujer ya nunca fue muy creíble el tema es que no sabés cuando dice la verdad lo que pasa es que pidió que declarar en Ezeiza y el abogado el abogado de la defensa es un abogado nuevo bueno es el cuarto abogado pero el abogado de los que acusó primero entonces ya no es un testigo creíble para mí es fácil el tema es que pidieron detener a la hija no pasa no es testigo está imputada bueno ella ahora está imputada y quien le cree no es testigo y no hasta ahora no le cree nadie pero bueno pero esto sería la confesión hasta ahora mintió y ella dijo que mintió yo creo que si ahora habla es para decir el pibe está acá está allá o no es fuerte me parece que va a ser la noticia eso y 1500 eso y 1500 bueno esperemos que el domingo nos traigamos otra noticia que cumpleaños la pucha vamos muy feliz cumple nos vemos